Hola a todos, mi nombre es Ayaz Partido. Hoy damos inicio a una serie de videos de podcast donde hablaremos diferentes temas y cambiaremos un poco la metodología del canal donde nosotros generamos videos muy técnicos y no utilizamos o no los enfocamos a puntos de vista. En este primer video vamos a hablar de un tema que es de interés para muchas empresas que es la analítica avanzada. ¿Qué es la analítica avanzada? La analítica avanzada es la capacidad de poder transformar información y generar soluciones informáticas que permitan obtener ventajas competitivas. En este caso, estas arquitecturas o estas aplicaciones requieren arquitecturas que pueden ser on-premise o pueden ser en la nube. En este caso, vamos a hablar un poco de arquitecturas en la nube, pero enfocándolos en tecnologías Microsoft, es decir, Azure. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nosotros hablamos de arquitecturas en la nube, estamos hablando de que nosotros vamos a tener toda nuestra solución en la nube. ¿Qué significa eso? Para poder tener una solución de analítica avanzada, primero nosotros tenemos que enfocarlos a determinados objetivos. ¿A qué me refiero con determinados objetivos? Primero, tenemos que pensar que estamos transformando nuestro negocio para poder utilizar la información como un valor agregado o una ventaja competitiva, que es el objetivo de la transformación digital. Es decir, la transformación digital lo que va a hacer es cambiar la forma de generar procesos de negocio y ahora estos procesos de negocio deben basarse en tecnologías que exploten datos o tecnologías que ayuden a automatizar o mejorar procesos dentro del negocio. Cuando nosotros hablamos de estas arquitecturas y hablamos de analítica avanzada, nuestro enfoque puede estar en poder mejorar lo que ya tenemos, que generalmente las empresas tienen soluciones de inteligencia de negocio, pero que por A o por B motivos esas arquitecturas han quedado un poco desfasadas o ya no tienen el rendimiento para poder procesar la gran cantidad de información que se ha ido generando a medida va evolucionando la tecnología. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar un Data Warehouse de hace 10 años donde nosotros podíamos hablar de terabytes. Ahora hablamos de un Data Warehouse que tenga petabyte de información. ¿Por qué? Porque hay un modelo que dice que la información se está duplicando o triplicando a un paso más acelerado con respecto a años anteriores. Entonces, si nosotros queremos que nuestras aplicaciones puedan soportar esa evolución, tenemos que pensar en procesos masivos y paralelos que permitan hacer escalamientos horizontales y generalmente está muy relacionado al concepto de Big Data. Ahora bien, digamos, ¿cómo entra Azure aquí? Primero, tenemos que pensar en poder identificar las fuentes de datos. Estas fuentes de datos pueden ser fuentes estructuradas y no estructuradas. Y esas fuentes tenemos que consolidarlas en un solo repositorio. Pero no un repositorio como un Data Warehouse, sino un repositorio que permita soportar cualquier cosa. Y ahí es donde nosotros primero identificamos qué información necesitamos consolidar o llevar en un repositorio unificado por medio de Azure Data Factory. Que Azure Data Factory es el concepto de ETL. Pero no es un ETL convencional, sino que es un ETL orientado a procesamiento no estructurado y estructurado. Que está teniendo gran evolución. ¿Por qué? Porque ahora, hace como un año o año y medio, ya permite utilizar Integration Service. Es decir, los Integration Service que nosotros manejábamos antes para transformar información estructurada, ahora ya los podemos tener en la nube para poder llevar esa información y optimizar y utilizar arquitecturas que permitan hacer procesamientos más robustos. Entonces, Azure Data Factory es nuestro proceso de ingesta de información. Es decir, voy a extraer todo lo que pueda y que genere valor dentro del negocio, que es lo que tenemos que tomar en cuenta, que llevemos información que genere valor. Y lo depositamos en un repositorio que permita, permita, digamos, modelar con diferentes esquemas, con diferentes tipos de datos. Y eso es el Data Lake. Porque el Data Lake es como un repositorio donde va a llegar todo, 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 todo. Y no necesariamente todo va a tener el mismo esquema. Igualmente, no podemos decir de un esquema cuando hablamos de información no estructurada. O cuando nosotros trabajamos con información semiestructurada, como es la parte de HITO o el Internet de las Cosas, que es información que generan sensores. Entonces, si nosotros procesamos información estructurada, semiestructurada o estructurada, los podemos depositar en el concepto de Azure Data Lake. Es decir, un repositorio único, porque aquí sí hablamos de un repositorio único, donde vamos a tener todas las fuentes de datos sin transformaciones. ¿Por qué sin transformaciones? Porque el objetivo es que el proceso como tal sea lo menos doloroso posible para las aplicaciones. Es decir, generalmente es copie y pegue, pongámoslo así, sin necesidad de modificar ningún poquito los datos. Porque eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, una vez nosotros ya tenemos esa información consolidada en el Data Lake, deben analizar realmente lo que queremos. Si lo que queremos es tener un concepto de Data Warehouse, que podamos hacer queries y generar cubos, nosotros podemos tomar nuestro Data Lake, generar un modelo analítico con Synaxis, que Synaxis es el reemplazo de Azure Data Warehouse, pero más robusto porque permite procesar petabyte de información. Y esta información podemos trasladarla en un cubo de información por medio de Azure Analysis Service, que vamos a consumir por medio de Power BI. Power BI como tal es la herramienta de usuario final que nos va a permitir hacer visualización de datos. Pero eso es un camino a seguir. Igualmente, nosotros podemos tomar esa información y implementar modelos de descubrimiento de información. Es decir, modelos de minería de datos. También podemos implementar modelos de Machine Learning, que son ya modelos más robustos, donde nosotros generamos predicción sobre los datos. Utilizando tecnología de R, utilizando tecnología de Python. Y esos modelos, consumirlos desde Power BI. O también podemos tomar esos modelos transformados y generar una fuente de datos por medio de Azure como DB, que sea consumida desde una aplicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de analítica avanzada, estamos hablando de un montón de conceptos que están asociados a la transformación digital, para poder obtener una ventaja competitiva. y Azure como tal te ofrece toda una arquitectura que te permite explotar esos datos en menor tiempo. ¿Por qué razón en menor tiempo? Porque ahora las empresas no pueden esperar seis o un año y generar una solución que muestre qué ventajas podemos obtener de utilizar estas herramientas. Las metodologías ágiles hablan de entregables o prototipos funcionales de uno a tres meses. Si nosotros pensamos en implementar estas nuevas tecnologías en modelos on-premise, necesitaríamos un montón de expertos o pagar el precio de la curva de aprendizaje. Y por esa razón, hoy por hoy, Microsoft y Azure son de las plataformas que más están evolucionando y están generando soluciones que permiten que los negocios evolucionen casi instantáneamente. De esta forma, nosotros ya hemos hablado un poco de la arquitectura de Azure para poder implementar analítica avanzada. Te agradezco por ver mi video. Nuevamente, te invito a que te suscribas a mi canal. Si te gustó, regálelo su like. Y también te puedes unir a mi comunidad de Facebook. Nos vemos en el siguiente podcast. Gracias. 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 Gracias.